Ahí tenemos esa final B de los defiendos en categoría M45. Mientras tanto, seguimos viendo ese marcador de pértiga que ayer marcó un nuevo récord de los campeonatos, elevándose el ganador a 4'92. Pero como esto no se para, la jabalina, las chicas de 50, 55, 60, 65 y los chicos de 70 y 75 son los que ahora mismo están haciendo volar la jabalina. Ahí hay algo. Suben a la campana para los atletas de la final B de 45. Angi, con la jabalina. Léptica a Silva, su club. Un minuto 50, un minuto 40. Ahí tenemos esos 50. ¡Fuerte el aplauso! 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 Angie Rodríguez haciendo volar la jamalina nos están informando que Angie es la cartona del mundo en Géminas 55 atleta del Atletica Silva el Atletica Silva que se acoruña el club un atleta que ha hecho volar la jamalina el atleta de Urense mientras se encontraba tenemos ese sprint final que vamos ahí un atleta que ha arrancado con la directa el grupo perseguidor que intenta acercarse para no dejar escapar ninguna de las medallas en juego oro, plata, bronce y no hay nada decidido ninguna de las medallas está decidido la recta final en 1-800 se empueta todo el cuerpo madre mía qué final la vida fina y base en falta de rebueña y las medallas espectacular rebuntada impresionante y por esto nos emociona el atletismo nos meten ganastas gracias